Amigos, buenas tardes, voy a tirar mi chiclote, fíjense que estoy aquí en medio de la avenida, en el río, con el señor Lino, vengo con el señor Lino a buscarlo y a darle de comer a sus perritos, hoy este, ya tengo como 15 días que traigo un dinero paseando de él, que le mandó una señora que se llama Gloria, gracias Gloria, no se lo he podido entregar a Gloria, lo sigo paseando en mi cartera el dinero, le mandó 20 dólares y me dijo llévale comida y le das la mitad, pero lo que voy a hacer yo es darle los 20 dólares y aquí traigo un bulto de croquetas y además traigo sobras de mi casa, en mi casa no se tira nada de comida, todo lo que sobra yo lo voy guardando, tengo unos pedacitos de carne, tengo unos tamales, ¿qué más tengo? medio taco que sobró de la vez pasada que comimos, yo no tiro nada, yo mejor lo guardo y se lo doy a los perritos, no a los míos porque, pues sí también a los míos, pero no a los míos mucho porque prefiero darles croquetas para que hagan pues bien, ¿verdad? pero esto, con esto puedo alimentar a todos los de Lino ahorita, además como les dije, traigo dinero para él, ahorita se lo voy a dar si lo encuentro y traigo croquetas para los perritos, así que vamos, vamos, acompáñame, vamos a hacer nuestra parte el día de hoy para que los perritos coman, ahorita le llamé al señor Lino, tiene un teléfono, pero no me contestó nada, no me contestó y es que a veces lo cambia, lo cambia muy subido como verán está muy lleno de hierbas aquí, voy a bajar, si me doy en la torre pues, aviento el teléfono, voy a bajar para, para dejarle la comida a los perritos y el dinero no se lo puedo dejar, no se lo puedo dejar aquí, porque la verdad es que, hola, ahí hay un perrito, Lino Lino ven, ahí está un perrito, vamos a darle de comer, ven chiquito ven que raro que se haya ido, no, es la colibrí, ven colibrí, la que tiene un ojo de un color y otro de otro como como linda, ya se fue para allá, aquí tienen su caminito, para allá vas y llegas al río y como verán, pues aquí vive Lino y como todos sabrán, pues tengo años ayudándolo, tal vez dos años, tres años, no sé, ayudándolo y pues gracias a ustedes que también le mandan ayuda y gracias a ustedes que me ayudan para ayudar más y mire, si si otra cosa fuera, pero lástima que está lleno de basura, pero está bien bonito aquí, es como el paraíso, está lleno de sombra, lleno de naturaleza y pues uno va y compra terrenos allá en otra parte para para ponerlos bonitos y aquí estos señores tienen la naturaleza a su disposición y está el río y todo, pero bueno, por desgracia pues tienen pocos recursos en fin, le voy a dejar su comida aquí al señor Lino esto que es comida de este, que puede, que se le pueden subir las hormigas la voy a dejar colgada en un árbol o algo así, para que para que no se la puedan llevar no se la puedan llevar, sobre todo las hormigas ahora lo voy a poner aquí arriba, miren aquí arriba, que como que las hormigas pueden llegar pero este pues van a batallar más van a batallar más las hormiguitas y las croquetas pues se las voy a dejar por aquí escondidillas entre sus cosas me gustaría tener un escondite a la otra que lo vea le voy a decir, ¿sabes qué? hay que utilizar un escondite tuyo para para poderle dejar el dinero, ¿verdad? para poderle dejar el dinero ahí se las dejé, miren aquí su almohada ya me metí hasta en la recámara como quien dice este pobrecitos así viven aquí pero bueno, pues cada quien está así porque quiere porque también el señor Lino pues está bueno y sano solo le falta un dedito o dos creo porque se los llevó en una máquina cuando estaba trabajando pero él prefiere vivir así porque es más simple la vida no tiene que pagar recibos, rentas pensiones o cosas así este él se dedica al reciclaje recicla todo lo que pueda cartón, papel este aluminio, cobre recicla todo lo que pueda y con eso a él le sale para vivir diariamente así y así quiere vivir pues que así vivan yo estoy aquí más que todo por los animalitos y la señora Gloria pues le da lástima a la forma en la que vive y pues le mandó 20 dólares y yo soy un mensajero se los vine a dejar solamente soy un instrumento de ayuda ustedes ayudan a través de mí gracias a todos los que hacen su parte y no cierran los ojos y no son indiferentes como tú Gloria gracias como todos los que han donado como todos los que se suscriben y comparten gracias a todos de verdad vale igual para mí los 20 dólares que una compartida que una bendición que unas palabras bonitas de corazón porque eso también alienta me alienta a mí a seguir adelante el dinero pues ayuda porque ayuda a poder ayudar más pero las palabras las palabras son hermosas las palabras son hermosas y y eso me alienta me alienta a seguir ayudando así que vámonos vámonos de aquí está bien padre aquí la verdad es que a mí me gusta está bien padre me gustaría ir más allá ahorita no hay mosquitos pero imagina en la época de mosquitos vamos a salirnos de aquí como verán una avenida muy transitada muy transitada los perritos prácticamente están atrapados en el río aunque el río es súper grande es muy extenso de este lado hay una avenida y de aquel lado hay otra avenida entonces los perritos están atrapados no pueden ir a ninguna parte más que explorar el río que es larguísimo mide kilómetros no están atrapados sino simplemente no pueden salir ni para allá ni para acá porque los carros pasan rapidísimo gracias a todos los que nos ayudan me cansé ayudar gracias a todos los que nos ayudan a ayudar y gracias por estar viendo este video te agradezco de corazón que tengas un excelente día